¿Por qué? Porque no les conviene, sino las escuelas particulares se quedarían sin alumnos. Truco. Punto número dos. El derecho a la información. Uno dice, bueno, pues yo voy a preguntarle a Fox qué hizo con los helicópteros israelíes que compró en dos millones de dólares cada uno, jamás se utilizaron y ahí están arrumbados. Fui al acceso al informe y dice, no, señor, esa información no se le puede dar. Entonces, ¿cuál es el derecho a la información? No, que los particulares, los patrones tengan acceso a las estadísticas del Seguro Social y del Issste para ver cuáles son las enfermedades que más tienen los ciudadanos, que es la gastritis, que es el dolor de cabeza, que es la diabetes. Ah, bueno, entonces esta información le sirve a los fabricantes de medicinas y ahí nos están bombardeando en la televisión con remedio. Ahí está otro truco. Otro truco. Se ve, se va a poner el sector salud, se va a privatizar, pero ¿cómo? Se va a unificar el Issste, el Seguro Social y Salubridad. Y nos van a cobrar todas las operaciones que sean mayores a 5 mil pesos. Tercero y último truco. Están viendo los aviones que pasan aquí, que a veces ni se oye y por eso yo tomé el micrófono. El truco fue que molestaba a las personas del World Trade Center cuando estaban dando sus conferencias. Dicen, oye, ya no queremos que pasen los aviones por aquí. Los aventaron más al poniente. Y ahora aquí mucha gente sorda que ya está perdiendo el oído, pues ya lo perdió o está a punto. Entre ellos me encuentro así. Gracias. Y podría seguir diciendo 5 trucos más, pero el tiempo se termina. Gracias. Bueno, buenos días. Han estado mencionando muchas cosas muy importantes. El problema que creo que tenemos como ciudadanos que no estamos organizados es que tenemos necesidades que son muy inmediatas, que hay que resolver y que no nos damos cuenta del impacto que resolver una necesidad inmediata tiene a todo el país. Estaba pensando en lo que manejaba el compañero de esto de las prepas, de la educación y que no estamos pensando en que básicamente uno de los problemas mayores que tenemos como país es que la educación está siendo deteriorada desde los niveles más básicos. Ahora a los niños ya no se les enseña ni a leer ni a escribir. Yo estudié en la facultad de psicología en el área social. Allí nos tocaron evaluar los textos que están manejando los chicos en la primaria. Déjenme decirles que en todos los textos que se hicieron nuevos los reprobamos en la facultad de psicología. Pero como les invirtieron mucho dinero los aprobaron y ahora los están usando los niños. Entonces, una de las propuestas que teníamos en la facultad era capacitar a las madres en casa para que ellas pudieran darles la educación de calidad a los chicos. Otra de las cosas que no estamos viendo es que nuestro país es uno de los países que está perdiendo cada vez más la superficie que es agrícola. Cada vez más tenemos erosión en este país y en las ciudades tenemos exceso de basura orgánica que se filtra a los mantos acuíferos. Una de las propuestas que hacían en la facultad de biología y ciencias en el área ecológica era convertir a las ciudades en composteros, separar adecuadamente la basura y que eso sí tenga sentido y que la basura que sirva para la composta, mandarla a un terreno especial para que esto se genere como tierra fértil y poderla regresar a los lugares donde ya no hay tierra fértil. Que los aceites y las grasas animales que se van al drenaje los juntemos y contratemos a las empresas que hacen biodiesel para que ellas transformen eso y que la gasolina sea más barata para los ciudadanos. Y otras propuestas, pero yo quiero hacerles extensiva la invitación a que hagamos conciencia como vecinos de que nuestros pequeños formas de tirar la basura, plasticar, etcétera, nos van a servir para quitarle el control al gobierno de los energéticos. Bueno, gracias.